Estamos muy felices, muy orgullosos de que nos hayan seleccionado entre tantas buenas bandas que hay acá, así que estamos muy contentos. Bueno, nuestra propuesta es un humilde homenaje a los Beatles, que es la música que venimos escuchando desde la cuna, básicamente en nuestro caso. Nace como un proyecto familiar, que después a través del tiempo se fue reconvirtiendo y consolidándonos como banda, con la incorporación de Mika, que estuvieron conociendo recién, que es una cantante muy reconocida de nuestra zona, que le aporta una impronta muy original a la propuesta. Y nosotros tratamos de hacer las versiones sosteniendo la esencia de las canciones y a la vez dándole algún toque original a través de algunos arreglos que vamos proponiendo. Y empezamos en el 2018, más o menos, de a poquito, armándonos. Después nos agarraron las interrupciones de la pandemia. Y bueno, este año estamos trabajando fuerte. Bueno, para esta oportunidad vamos a hacer un cuarteto. En bajo tenemos a Gabriel Pavelka, en batería a Bruno Pavelka y en guitarra a Nahuel Plaza. Y bueno, nos vamos a presentar este viernes a las 11 am, desde la página de la legislatura.